Bueno, vamos a hacer un par de listas, vamos a coger esto que ya lo tenemos preparado, lo vamos a copiar y vamos a ir al Word y lo vamos a pegar aquí al final. Para escribir al final, fíjate que si le doy aquí, no puedo, no puedo porque no hay más texto. Me pongo aquí, le doy a Intro un par de veces y le doy a botón derecho, pegar, ¿vale? Entonces, fíjate lo que pasa cuando pego una lista de números. Bueno, le voy a quitar la lista. Imagínate que haces una lista como esta, ¿vale? Y quieres que tenga numeritos. Le voy a dar a Intro un par de veces. Selecciono la lista y le doy aquí al botón numeración, ¿vale? Automáticamente me pone los números, uno para cada párrafo y me pone una sangría predeterminada. Esto lo puedo cambiar, tirar para acá, tirar para allá. Esto define dónde aparece el numerito, ¿vale? Y esto define dónde empieza el resto de líneas del texto. Lo normal es que esté así. Lo puedes unir un poquito más. Eso ya es a gusto del consumidor. Puedo justificar el texto que no estaba. Igual que puedo poner una lista de números. Puedo poner, si le doy al triangulito este, me salen más opciones. Por ejemplo, letras. ¿Vale? O números romanos. Esto ya es el que tú quieras poner, según. Lo que nunca tienes que hacer es escribir tú los números. Nunca jamás. Eso está muy feo. Si no escribes, cada párrafo es un número y luego le pones la numeración que tú quieras. Igualmente, voy a copiarlo otra vez. Fíjate que cuando quiero quitar los números, si le doy a intro, me sale el siguiente número. Si quiero seguir escribiendo el texto normal, le doy a intro otra vez y ya se queda normal. ¿Vale? Me quita la numeración. Voy a copiar esto. Copiar. Pegar. Voy a hacer algo más divertido. Fíjate que si pego, me sigue la numeración. Imagínate que quiero hacer otra lista, pero ahora con viñetas. Tengo viñetas simples, las más simples del mundo, pero yo estoy un poquito más motivado y quiero hacer algo más bonito. Definir nueva viñeta. Símbolo. Me puedo aburrir poniendo símbolos. ¿Vale? Pero yo soy más guay todavía. Imagínate que quiero poner el logo de la academia. ¿Vale? Yo mi logo seguro que está por aquí, si lo busco. Pero no tenemos suerte. No importa. Voy a poner una imagen que haya guardado en el ordenador. Le doy aquí. Definir nueva viñeta y le doy imagen. En imagen también hay un montón. ¿Vale? De viñetitas, cuadritos y cosas. ¿Vale? Por ejemplo, esta. Pero tampoco me gusta. Yo quiero algo mío. Le voy a dar a imagen. Importar. Importar es traer algo de fuera. ¿Vale? Entonces, yo puedo tener en el disco duro guardadas un montón de fotos. Aquí tú no tienes ninguna. No importa. Podemos coger, por ejemplo, los pingüinos. ¿Vale? Le hago doble clic. Y me sale como viñeta el pingüino. No sale. Sí sale. Pero sale muy pequeño. ¿Tú crees que sale? Porque ya llevo recosas de eso. Sí. Le hago doble clic. Sale grande la viñeta. Yo tengo en algunos documentos como viñeta el logo de la academia. Queda chulo, chulo. El caso es que puedes poner cualquier cosa de viñeta. Pero cualquier cosa. Porque lo he copiado con formato.